Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio Bloodflowers. Dylan dice que tan pronto como dispares, yo también dispararé. Dylan dice que sueltes esa arma. Dylan, estamos casados. Desde que tomamos una decisión. Entonces viajaremos juntos. Akif dice que bajen las armas. Mientras Varane intenta convencer a Dylan, Kudret dice, por favor, ten piedad de mí. Varane baja el arma. Dylan, quita lentamente la mano del gatillo. Dice que baje el arma. Cuando Dylan baja su arma, todos se ocupan de él. Cuando Dylan deja caer el arma, Hassan la recoge del suelo. Mientras huye, Hassan tropieza y cae al suelo. Se desmaya. Akif dirige una ambulancia. En el compromiso de Yasmin, Arun y Yasmin dejan su turno para bailar con su padre. Varane cuida de Dylan. Dylan no le habla a Varane. Él no le responde. Varane también está interesado en Kudret. Él dice, estás bien papá. Dice que enviamos a Akif Hassan al hospital. Entonces voy al hospital. Dice que nos veremos más tarde. Dylan desahoga su ira. ¿Qué pasaría si no viniera? Es mi culpa, no la tuya. ¿Por qué me encantó tanto? ¿Por qué te amaba tanto que tenía miedo de estar sin ti? Por eso dice que no es tu culpa, es mía. Varane dice que me dejes. Varane dice que no se irá. Él dice que no te haré experimentar esto otra vez. Dylan dice que por favor no nos hagas experimentar esto otra vez. Varane dice, te prometo que nunca volverás a experimentar esto. Jasmine y Arun hablan de lo que pasaron hasta el compromiso. Kudret vuelve a casa. Dice que Hassan fue hospitalizado. Azade siente curiosidad por Hassan. Sin embargo se siente culpable mientras se pregunta. Él no quiere sentir esto. Kudret dice que si quieres, puedo llevarte al hospital. Azade dice que vengan mi nuera y mi nieto, volvamos a casa. Vienen Varane y Dylan. Miran dice que no te preocupes, tu madre y tu padre siempre estarán contigo. Kudret llama a Frat. Dice que Hassan fue hospitalizado. Frat dice que está bien, ya vamos. Piden permiso a Zebdet y regresan a casa. Suena el teléfono de Varane. Dice que Hassan estaba sufriendo una hemorragia cerebral. Dice que la policía está esperando en la puerta. Kudret no quiere que su hermano sobreviva a la cirugía. No quería. No lo dejes pasar al poder de Dios. Kudret dice perdóname. Varane dice que lamento haberte roto el corazón. Frat y Gul también regresan a casa. Él pregunta qué pasó. Varane lo abraza y le dice que todo está bien, todos están bien, no te preocupes. Frat le dice a mi hermano, y si te hubiera pasado algo cuando me acababa de reunir con mi padre. Dylan comparte sus problemas con Miran. Lo siento hijo. Tu padre dice que quería que entendieras cómo nos sentimos. Gul va a Dylan. Él dice, ¿qué experimentaste? Sacando un arma. Dylan dice que quería convencer a Varane, pero estaba demasiado asustado. Varane va a su habitación. Dylan llega a la habitación. Corren y se abrazan. Varane dice que es la primera vez que tengo tanto miedo. Dice que no vuelvas a hacer esto. Dylan dice que yo también tenía mucho miedo. Dice que si no lo haces tú, yo tampoco lo haré. Ahí también dije estoy contigo. Dice que has hecho un destino común con nosotros. Varane dice que la esposa de un león se convierte en león, ¿verdad? Dylan dice que eso es exactamente lo que dije. Varane dice, ¿qué haré contigo? Dylan no es mucho. Él dice que simplemente te encantará. En la sala conversan sobre lo sucedido. Se dice que el estado de Hassan no es bueno. Dice que si sale, irá a la cárcel. Varane se entera de que la cirugía de Hassan salió bien. Azade respira profundamente. Mientras tanto, desea que Kudret hubiera muerto para poder salvarnos. Azade guarda silencio ante esta afirmación. Dice que voy a mi habitación. Zebdet conoció todos los hechos. Se entera de que su enemistad de sangre fue en vano. El enfado de Zebdet es grande. Al final del día, se hacen bromas en base a lo sucedido. Varane dice que aprendí a no volverte loco. Dice que desearía no haberte enseñado a usar un arma. Dylan dice que sea amor. Varane dice que por supuesto. Dylan se levanta. Pregunta dónde. Dice que mi arma está adentro. Varane dice, ¿vas a dispararme? No hay necesidad de esto, tus ojos dicen que es suficiente. Gul y Frat hablan de Hassan. Hassan dice que si él también hubiera amado, todo habría sido diferente. Gul Hassan dice que Acer nunca amó a su madre. Frat dice que no lo sé. Después de todo, me dejó y se fue, dice. Varane dice que le contará una historia a Miran. Es la historia del príncipe y la princesa Carabey. Mientras la princesa caminaba por el bosque, el príncipe la vio y quedó muy impresionado. La princesa también quedó impresionada cuando vio al príncipe y trató de ocultarlo. Estaban muy felices cuando se casaron. Tuvieron un hijo. Dylan dice que fue un cuento muy hermoso. Varane responde, yo también lo creo. Dice que me hiciste vivir este cuento de hadas. Se miran con amor. Acuestan a Miran y se van a su habitación. Dylan besa a Varane. Dice que mañana es el lugar más hermoso. Se dice que si besas desde allí, allí crecerán rosas. Un príncipe me lo dijo. Dylan pregunta si la rosa está terminada. Varane responde, jardín de rosas. Varane se despierta asustado. Dylan pregunta, ¿te asustaste cuando no pudiste verme? Varane, ¿qué pasa si compras un arma y caminas por las calles de Estambul? Dylan dice que si las condiciones y tu marido no me obligan, no pasará nada. Dylan dice que hablabas de mí en tus sueños. Varane dice que solo estaba hablando de eso. Él dice, solo dije mi nombre. Parece que hay más. Dylan responde, si lo atrapas. Está atrapado. Azade mira la foto de Aiton. Kudret se acerca a él y le pregunta, ¿estás bien? Se considera responsable de lo sucedido. Por supuesto que habrá un camino hacia la libertad. Dice que Dios me mostrará la manera de compensarlos. Varane se disculpa con Miran por lo sucedido. Cuenta como obligó a Dylan. Dice que nunca más los dejará solos. Mientras Dylan está frente al espejo, llega Varane. Abraza a Dylan. Dice que me costó mucho no despertar a Miran. Dice que dormía muy tranquilo. Dylan responde porque está a salvo. Luego dice que vayamos a desayunar juntos. Varane dice que las condiciones son muy difíciles cuando mi esposa tiene hambre. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós. Adiós. Amén. Amén.